Estamos viendo es un paso más, antes teníamos los taxis humanitarios marítimos y ahora tenemos los taxis humanitarios aéreos, un paso más de toda esta gente. Que además no hace nada contra las mafias, es lo más curioso, habría que luchar con las mafias de origen y tendríamos que estar allí luchando contra ello, pero bueno, eso es otro tema. Estamos en este momento en alerta 4 reforzada cuando tendríamos que estar en alerta 5, igual que exactamente en toda Europa. Tenemos un problema de inmigración, en inmigración en El Hierro, en nuestras provincias canarias, en Ceuta y en Melilla, nos están llamando a la puerta directamente y nos están avisando. El problema lo tenemos directamente, ya no es que sea barajas, es que es en el territorio nacional, repito, en el territorio nacional. No podemos admitir estas cosas porque ya con el problema que ya tenemos en Ucrania, más el problema que tenemos en la Franja de Gaza, tenemos un problema de que aquí hemos hablado tantas veces porque es una televisión de la libertad y en el programa de Jesús Ángel Rojo es la televisión de la libertad, que tenemos células durmientes que no sabemos cuándo se van a activar, cómo ha pasado en el resto de Europa, en Bélgica, en Francia o pudiera pasar en cualquier lado. Con lo cual, esto es un aviso lo que tenemos en este momento. No podemos permitir un minuto más, ya no solamente que se promueva, se suscite o de alguna manera se atraiga a la inmigración y sobre todo si es inmigración descontrolada. Ya no voy a hablar de la inmigración ilegal que por supuesto no la podemos admitir, sino inmigración descontrolada. Porque nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Nadie ilegal tiene derecho a pasar una frontera. Pero ya solo basta que el mismo gobierno sea el que fomente, el que promueva y el que suscite que la inmigración sea descontrolada. Repito, descontrolada por la inacción directa de su Ejecutivo, permitiendo que en el territorio nacional, ya no solo por Barajas o que sea Madrid, porque podría ser el aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto de Valencia o cualquier otro aeropuerto. Antes usted ha dado el caso de Almería también. O sea, el problema es que tenemos una población en este momento que es inmigrante descontrolada en España, junto con un problema de alerta 4 alta, que tendríamos que estar en alerta 5 y una guerra en Ucrania. Esto es demencial por parte de este gobierno. No puede un día más gerenciar absolutamente nada y menos un problema inmigratorio como el que tenemos aquí.